Más yo, con tanto rumbo, son de toda cambra, y el tomillo, y el tomillo que el tomillo en el campo, que poco crece, que poco crece, el tomillo en el campo, que poco crece, 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 y es que la tierra, es que la tierra te gane su encanto y tiene su encanto, barrio y su belleza ay armería, armería, quien te diera y tu que me pasara ay, ya santo domingo fue rabia, abisa de madrugada ay, una servitoria ay, ay ay, ay ¡Gracias! Y yo he sembrado y me he cogido Cuéntame tú de mí El reto de Dios ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Aprueba! 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 Quiero hartarme y llorar Porque no me dejé que llore solo Quiero hartarme y quiero hartarme de llorar Dejarme que ponga flores Y en esa tumba sagrada Recuerdo que fue un recuerdo de mi amor ¡Ay! ¡Ya no te quiero! Te quería como cura muy ¡Ay! 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 ¡Gracias!